Música Alrededor de 3.000 vientres de ganado de registro hay en la zona, actividad que actualmente está creciendo, aun cuando se vio un poco mermada por no haber conseguido el estatus o sanitario, pero una vez que sea autorizado, quienes se dedican a la crianza podrán salir ya de San Luis Potosí a promocionar las razas que producen, afirmó lo anterior el presidente de la Asociación de Ganado de Registro de la Huasteca Potosina, Guillermo Goytortúa Grande. Los criaderos están creciendo y tenemos para este año la solicitud de tres nuevos miembros para la asociación, lo cual quiere decir que esta actividad sigue creciendo. Ahorita se vio un poco mermado con la posición del estatus o sanitario, esperemos que ya con el cambio de estatus podamos ahora sí salir fuera del estado y poder promocionar las razas que producen en la Huasteca. ¿Qué tipo de raza hay en la Huasteca? Que provina el Beef Master, el Raman, también tenemos suizo americano, suizo europeo, Chalais, Chalbray, Simmental, Simbra, Suizmo. Agregó que dependiendo de lo que prefiere el productor, hay razas cárnicas de doble propósito, así como de ganado lechero. Mencionó que además de trabajar en la actividad de ganado de registro, tienen como propósito traer un médico acreditado para la asociación para que certifique a los animales. Dijo que los crederos de la región están afinando detalles para su participación en la FENAWAP, cuidando las reces en su alimentación para mejorar todos los aspectos y lograr buenas ventas. Mencionó por otra parte que en estos momentos se prepara para hacerle frente a la sequía a fin de mantener a los sementales en condiciones de participar en exhibiciones. Con imágenes de Sergio Compeán, información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios.